Como asambleístas departamentales y miembros de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, queremos informar a todas las ciudadanías que el día de hoy a las 9 de la mañana se ha instalado una audiencia para considerar una acción popular presentada por el tema de los acuíferos por parte de parlamentarios nacionales. No habíamos sido notificados a esta audiencia, pero como legítimos representantes del pueblo cruceño nos hemos apersonado en la audiencia virtual y hemos solicitado tener la calidad de terceros interesados porque es importante que este parlamento cruceño, que en su momento frenó el intento del ABC de construir una carretera por encima de los acuíferos de una unidad de conservación de patrimonio natural declarada como tal también por esta Asamblea Legislativa Departamental, sea respetada. En ese sentido, la audiencia se ha reprogramado tomando en cuenta de que existieron defectos de procedimientos para convocar a la CAF como organismo financiador y esperamos que la justicia constitucional actúe a la luz de lo que reza la Constitución, a la luz de lo que es el discurso de la Madre Tierra promovido precisamente por el partido en función de gobierno. Esta acción popular, en caso de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, tendrá que dirimir de alguna manera el conflicto que se ha generado a raíz de la pretensión del gobierno nacional de desconocer el respeto al agua por parte de las autoridades que pretenden insistir en la ejecución de esta obra y que técnicamente ya se ha demostrado de que en caso de realizarse la construcción los efectos que conlleva la construcción de una carretera llegarían a contaminar estas reservas acuíferas que proveen de agua a más de dos millones y medio de habitantes de la región metropolitana. El VOCAL ha establecido un plazo de 10 días hábiles tomando en cuenta que deben dirigirse exhortos de suplicatorios para la Cancillería Boliviana tomando en cuenta que la CAF es un organismo financiador pero queremos aquí hacer énfasis en algo. Independientemente de lo que la CAF señale, porque la CAF ha mostrado buena disposición para poder garantizar el financiamiento de esta carretera siempre y cuando no se vulneren normas medioambientales es importante enfatizar en la necesidad de que nuestros jueces constitucionales actúen a la luz de la ley y de la Constitución con criterios de independencia, de objetividad y de imparcialidad. Necesitamos que los ciudadanos se sientan protegidos y sean efectivamente protegidos por las autoridades judiciales. Se ha sometido a la jurisdicción constitucional un asunto de verdadera importancia para todos los cruceños. Sin agua no podemos vivir. Hay otros departamentos que están sufriendo la escasez de este vital elemento y nosotros que somos bendecidos con tener agua garantizada todos los días para nosotros y para nuestros hijos no podemos permitir que intereses mezquinos y caprichosos de unos cuantos se sobrepongan al interés colectivo de lo que supone gozar de este elemento vital sin mayores problemas. Queremos hacer saber de que la gobernación cruceña y particularmente esta Asamblea Legislativa Departamental negó, rechazó en su momento la homologación del convenio según los tramos propuestos por la ABC precisamente porque había estudios técnicos lo suficientemente solvente para demostrar de manera objetiva de que el hecho de construir una carretera por encima de los acuíferos conlleva inevitablemente un riesgo y afectación segura, mediano y a largo plazo a los acuíferos. En pocas palabras, si se construye una carretera, eso trae asentamientos humanos y los asentamientos humanos traen consigo contaminación a estas reservas acuíferas. Dicho de este modo, entonces de aquí 5, 7 o 10 años, si no es menos, vamos a tener las reservas acuíferas contaminadas por todo lo que conlleva el promover asentamientos humanos con la construcción de una carretera. En condiciones normales no debería ser necesario que el gobierno nacional exija un informe técnico adicional para poder ratificar la posición de la gobernación cruceña que lo único que ha hecho es defender el bienestar de todos los habitantes de este departamento. No debería ser necesario, pero el gobierno ha creado un conflicto, el gobierno ha creado un falso dilema, el gobierno ha cuestionado informes técnicos elaborados no por la gobernación cruceña sino por instancias internacionales como la GIZ, que es una institución extranjera que goza de gran prestigio alemana y que demuestra que los antecedentes que dieron lugar a la declaratoria mediante ley de unidad de conservación de patrimonio natural de la zona Wendá-Urubó, precisamente se funda en el hecho de que hay acuíferos en la zona. Que el gobierno quiera negar esto a través de shows políticos para justificar una posición caprichosa que privilegia intereses privados es otra cuestión. No debería ser necesario este informe técnico, no debería ser necesario, pero hemos visto bloqueos, hemos visto agresiones, hemos visto conflictos promovidos por el propio partido de gobierno y a los fines de evitar mayores conflictos sociales, es que la gobernación cruceña en su momento aceptó que se lleve adelante la elaboración de este informe técnico. Ahora la gran pregunta es, ¿quién va a hacer ese informe técnico y a través de qué procedimiento se va a realizar? Recordemos que hace dos semanas atrás, junto al presidente de la Asamblea, Svonko Madcovi, estuvimos en la ciudad de La Paz sosteniendo una reunión con la CAF y denunciamos públicamente también el hermetismo con el que el Ministerio de Planificación y Desarrollo está llevando adelante la elaboración de los términos de referencia para la elaboración de esta consultoría. Sepa toda la ciudadanía de que nosotros no vamos, no estamos dispuestos a aceptar los resultados de un trabajo en caso de que este trabajo se haga de manera unilateral. Se necesita transparentar la información y el procedimiento. Si la gobernación cruceña y otras instituciones públicas y de la sociedad civil locales no se involucran en la elaboración y en la realización de esa consultoría, no vamos a poder confiar nosotros en resultados que eventualmente estén manipulados o direccionados hacia los intereses que el gobierno persigue. Sabemos de que el gobierno va a hacer todo lo que esté en sus manos para poder justificar lo injustificable. Nosotros como Asamblea Legislativa Departamental vamos a seguir defendiendo el interés del pueblo de Santa Cruz y fundamentalmente en este caso en particular la garantía de provisión de agua para las presentes y futuras generaciones.